¡Vamos en vivo! Estamos en vivo O sea Ahora son las posibilidades del Halo Hero Este es el primer Halo Hero del 2019 En enero de 2019 Vamos a ver de qué se trata Me encanta esto, me encanta Vamos a ver cuáles son las posibilidades Quienes son los que pueden dar Ojo, yo he sacado todos los Halo Hero excepto el único Gullien, creo que es que se llama, ¿verdad? Gullien, hay que preguntarle a Lutty ¿Cómo es que se pronuncia? Creo que es francés, quizás Este, es el Phantom Teeth de Dark Es el único que nunca saqué Este Todos los demás Halo Hero los he sacado Y solamente he sacado De la Fuera yo, de los Luz y Oscuridad A la Asasina, a la NET Que creo que fue un Pues, un Halo Hero, porque ya fue un Halo Hero Este, y ya, he sacado nada más dos de Oscuridad Y obviamente pues a Nix, ustedes saben que es el Nafai Nix Pero no he sacado más nada ¿Cuáles son las posibilidades De este Halo Hero empezando en el 2019? Ojo, hacen un reset Completo de la lista que ha pasado En los demás salón de héroes En los pasados Halo Hero Y tenemos que empezar a analizar ¿Qué es lo que pueden dar en este primer Halo Hero? Este Halo Hero quizás va a ser más complicado De todo lo que puedan dar Porque tenemos que ver ¿Cuáles son las expectativas de Contuos? Para sorprendernos en este año 2019 Ojo, Contuos ha ido creciendo Cerró el 2018 muy bien Con buenos eventos Con muy buen, para mí Muy buen Halo Hero Este No fue el mejor del año Para mí el mejor del año fue Millán o Chilin Lo digo, lo corrijo Porque había dicho Ay, es bien emocionado Pero sí un buen Halo Hero ¿Qué nos pueden dar en enero? ¿Puede ser la Boomerang? ¿Qué es lo que todo el mundo está diciendo? Martina, ¿Puede ser el Halo Hero? Pues vamos a ver este video ¿De qué se trata? Posibilidades, empezamos Está el Silfo de Oscuridad Que puede ser un buen Halo Hero Quizás duerme Los que tengan a Hathor Los que tengan a A las Sucubus Puede ser un Halo Hero No lo voy a poner en la ecuación Pensando yo que quizás Es lo mismo que Vareta En sus primeros dos En el último es el que duerme Por dos turnos a todos los enemigos Este Y tiene un líder skill de Dungeons Que yo sigo diciendo ¿Por qué diatre este tipo tiene Un líder skill de Dungeons Cuando él duerme? No me pregunten por qué Pero ahí está el Silfo Con lo que se llama Ashubel Ashubel No sé, tiene ahí Pero de verdad que no entiendo Hay a veces cosas que no entiendo Icarus Para mí sería un palo Que con tu voz comienza el año Dando a Icarus Un monstruo brutal Ahora mismo que nerfearon a Moulon Un buen regalito A los que nos nerfearon a Moulon Y no vamos a hablar de Moulon en el 2019 Simplemente sería Bello y hermoso Que quieran a Icarus En este Halo Hero Pero sería demasiado contundente Si la dan a ella Para mí las Perdón El tiburón no Para mí las Sucubus Puede ser la cara del 2019 Puede ser un Halo Hero Siempre lo he dicho Esta Sucubus de oscuridad Puede ser un Halo Hero Pero creo que si con tu voz Quiere empezar Con pie Izquierdo Para mí es pie izquierdo Pues bueno Usted es derecho Porque soy surdo Así que si quiere empezar Con un pie lindo Quiere empezar algo lindo Yo creo que no deberían darla a ella O sea Creo que ella Es lo que quizás Algunos Pues digan Ah pues ella no es lo que Es que no O sea A mí ella Yo veo que es como que ¿Qué hace Isabel? ¿Qué hace? O sea No sé Ella ataca sin despertar al enemigo Ok Pero eh No sé Pueden dar a Liebly Uff si dan a Liebly Para mí es un palo Ya que me dieron a Seara Pero Es vale Que ven un Joker ahí Un Joker muy lindo Muy bueno Yo creo que hasta ahora Vamos con Esta Sucubus Y con A Chubel Creo que son monstruos Que pueden dar Luna Siempre he dicho Que tienen que dar a Luna Por ese rol que hicieron en el 2015 ¿Por qué erró en el 2015? Porque en el 2015 Te dieron a escoger entre 5 monstruos La Firefox de Fuego La Undine de Viento La Racacha de Agua El Ninja de Luz Y la Pirret de Oscuridad Todo el mundo escogió el Ninja de Luz Que ¿Dónde carajo está el Ninja de Luz? No se ve en ningún lado En el Store Ah en el baúl ¿Verdad? Pero esta Pirret Es un palo Palo palito Palo B La dieron a escoger Yo voté por ella Y no me la dieron en Halo Heroes ¿Por qué? Porque era lo que todo el mundo votaba En ese conjunto Y como todo el mundo votó por el Ninja de Luz Ahí todo el mundo se fue con el Halo Heroes De Ninja de Luz Eso fue el primer aniversario del 2015 De Summoner Squad Entonces Ahora sería lindo que dieran a Luna Recompensando eso Pienso yo Que ojo Luna es un palo Combinada con Link Este El Phantom Team Ya lo dieron La Magical Arch No creo que la den Porque ella es una familia de 3 estrellas Y ellos nunca Hasta ahora Nunca han dado un monstruo de 3 estrellas En un Halo Hero Que sea 4 estrellas Como Chloe Ella O sea no la han dado Este Si fuera un Halo Hero Pues no estaría Normal Vamos a decir que es algo normal No es algo tampoco malo Bueno Yo creo que lo peor que ellos pueden dar aquí Por ahora Hasta ahora lo que vamos Es la Tsukub Si dan a Grego Buf Grego Mejor dicho Para lo que es Defensa en Sig Battle Para lo que es Necro Un palo con los Double Leach Buenísimo Pueden dar el Samurai Ojo Yo creo que también el Samurai Pueden darlo Se ve linda cara Para el Para Para el Halo Hero No creo que tenga Fate Que Fate creo que es bastante ruta Y ojo Si dan a Fate Yo voy a gritar Como Es más Viene Lulis a hacer el video Me voy con las vacaciones Si dan a Fate Buf Un líder skill buenísimo Un skill que ignora defensa Y si dieron a Deva Pueden dar a Fate Oye Ojo Claro que sí Porque a mi Fate me encanta De verdad Este Así que bueno Vamos a ver El Barbaric King Que ustedes saben que yo muero por un Barbaric King Un Ruknir De estos También es tremendo Que lo den Habría que ver si con tu voz Nos da algo Que nos sorprenda O nos sorprenda más De lo que nos dio En diciembre 2018 Así que empecé este enero 2019 Con algo impresionante Tendríamos que ver Frigate Uff Yo creo que este sí que no lo va a dar Frigate Te sube el 50% de Barra Ya lo que te imaginas Es que todo el mundo Es que todo el mundo tenga Frigate Déjame ni pensar en eso Porque es que sería algo Brutal De hecho Bombardero Solamente el bombardero Lo tiene el de fuego También ¿Verdad? Si el de fuego Porque ellos dos bajan Barra Exacto Y el de luz También Exacto Solamente el de fuego Anyway Seguimos con acá Frigate Uff Si lo dan Beta Yo creo que estos dos Están protegidos Están protegidos Y no creo que lo vayan a dar Pero si lo dan Yo creo que ustedes sepan Que aquí todo el mundo Va a gritar Heavy Duty Luli Prepárate Que si son estos dos Tienes que hacer videos ¿Está bien? Tienen que hacer estos dos videos ¿Ok? Ahí estamos Lo dijo Que está bien Así que bueno Vamos a ver Lannis ya lo dieron Isabel la pueden dar también Un monstruo que hace Un nuco Impresionante Y puede ser el Jalofiro Un monstruito Que vemos que si puede ser El Jalofiro Es ella Claro que si Isabel puede ser el Jalofiro No me molesta Aunque yo la tengo No me molesta Más esquilos para ella Ella lo dieron Andual Para defensa Para esos Que van con los luches Allá en la RTA También Un Andual Yo creo que Desde ahora hay muy buenos monstruos Que falta Isabel Puede ser Pero tiene una familia De tres estrellas La descartamos Que estaría también Cool Que la den Monte Lo que pasa es que Dieron a Moris Casi en julio No a julio No fue a agosto El de ahora A Moris lo dieron En septiembre Muy pegadito Estaría Monte Para que lo den Que puede ser uno Yo creo que ya más En su segunda tirada O en la tercera tirada Del año Lo pueden dar Yo creo que quizás Para Para noviembre Lo puedan dar Para noviembre Lo puedan dar Yo creo que sí Yo creo Creo Digo que sí ¿Verdad? Déjenme Le escurro ahora Si en noviembre Lo pueden dar En noviembre Yo creo que quizás En noviembre lo puedan dar En noviembre lo puedan dar O en junio Junio o noviembre Que serían los que le tocan A oscuridad Vamos a ver Ustedes se imaginan Que ellos cambien De momento La relación Belita no la van a ver Porque acaban de dar A de vaso De Belita Descartamos Muy dura Que está ella Martina Yo creo que es lo que Todo el mundo está esperando Pero no creo que Con tu voz Lo haga Yo no Si con tu voz Da a Martina Es el mejor Agro Hero ever Un stripper brutal Ataca super brutal Mejor que el Charion Diría yo Que ustedes piensan Contéstame en el video Mejor que el Charion Yo creo que ella Es un palo Hace lo mismo Que 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 Sabrina Que es la de agua Sabrina es que se llama Así que Sabrina O sea que sería un palo Aquí vienen dos monstruos Este monstruo Que está aquí Janice ¿Verdad? O Ianis O Janice No sé como Se pronuncia Es mejor que Nix Ella es mejor que Nix Porque ella larga Los divos Y alarga Los buffs Y disminuye La duración De efectos benéficos Ah no Y disminuye Esto es lo que yo digo Que debería tener Nix Disminuye los efectos benéficos Del enemigo Yo creo que esto es lo que Nix debe tener En su pasiva Para que Nix sea roto No es que Ella la pueden dar La veo durita Y él Yo creo que quizás Él si pueda ser El Halo Hero Trisa Pero ¿Por qué no puede ser El Halo Hero? Porque tiene monstruos Tres estrellas En familia Pero ¿Será que Contú nos sorprende En este Halo Hero De enero de 2019? Cambia el elemento Y diga No vamos con el de Dark Vamos con otro Con el mismo de luz O cambie Y rompa el patrón Esto y nos dé De momento La gemela Ahora ¿Qué nos puede dar Inclinar? Y yo voy a decir Que con tu Para dar A Faye Cacho Tú estás loco Bueno Por si dieron a Deva Porque es que Den a Faye Pues es un palo Dan a Faye Y dan A Luna Uno de ellos Están ahí en el video Díjenme saber Cuál Ustedes piensan Que puede ser El Halo Hero De oscuridad De enero de 2018 Ojo Que la fecha Del Halo Hero De enero de 2018 Se las digo Ahora mismito Es el próximo El próximo Viernes El próximo Viernes 18 Es que lo dan Y lo van a estar Anunciando Esa semana De enero El viernes 18 De enero Es que empezaría El Halo Hero Así que ya tú lo sabes Mi amigo Mi amiga Estamos en vivo En el 2019 Ya tú lo sabes Llévatelo Luli Bye bye Coméntame Cuál es tu Halo Hero Cuál tú crees Que va a ser el Halo Hero Bye bye Llévatelo Luli Ha ha